Jorge Villagra, muy buenos días. Buenos días, Manu, buenos días, Susana. Pues sí, hoy estamos ya de lunes y qué mejor forma que empezar el lunes que hacer un poquito de gimnasia, un poquito de gimnasia de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y fíjate qué público tan majo tengo, señores. Os desean los buenos días a todos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a hacer un poquito de gimnasia, ¿vale? Vamos a hacer gimnasia con el churrito, pero antes siempre un buen calentamiento, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! Señores, calentamos un poquito los hombros, ¿de acuerdo? Venga, movimos un poquito los hombros atrás. Un poquito. Un poquito más amplio. Metemos un poquito dentro del agua. Ahora coge mucho aire. Sueltas. Vamos a estirar un poquito. Coge aire. Alargamos a un lado. Arriba el cielo. Cambio. Vuelvo arriba. Movemos un poquito las piernas. Sí. Damos unas palmadas. A ver, estamos ya. Muy bien. Empezamos. Primer ejercicio. Vamos a empezar con el primer ejercicio, señores. Un poquito de trabajo de brazos, ¿vale? Es el principio de la continuación del ejercicio. Empezamos. Siempre el churro dentro del agua. Balanceamos un poquito. Y siempre a la vez ritmo de piernas. Tenemos que notar cómo se cargan un poquito los brazos. Vamos a los hombros. Un poquito de pectoral. Claro que sí. Hombro, pecho. Y vamos a empezar a darle movimiento. Atentos. El churro pegadito al pecho. Avanzo hacia adelante. Empuja, empuja, empuja. Y empujamos. Atrás, 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 atrás. Vuelvo a meter. Adelante, adelante. Arriba y atrás, atrás, atrás. Vamos a repetirlo cinco veces más. Cuatro. Fuerte. Dentro, dentro. Arriba, arriba, arriba. Tres. Me agacho un poquito más. Empuja, empuja. Arriba, arriba, arriba. Dos últimas. Vea, solo quedan dos. Arriba, arriba, arriba. Esto es más fácil fuera del agua, ¿eh? Que dentro del agua... La última. Pesa más, pero mira. Así. Muy bien. Arriba. Me quedo aquí. Dame un poquito. Nos quedamos arriba. A ver esas rodillas más arriba. Carmen, brazos arriba. Más arriba esas rodillas, señores. Venga, venga, vamos, vamos. Segundo ejercicio. Vamos a remar. Venga, vamos a remar ahora. Vamos por el lado derecho. Señores, remamos. Remamos, pero... Meto dentro, atrás, atrás, atrás. Arriba. Vuelvo. Vuelvo. Arriba, arriba, arriba. Vuelvo. Vuelvo. Muy adentro, muy adentro. Arriba, arriba, arriba. Vuelvo. Más, 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 más. Dos últimas. La última por el lado derecho. Me quedo arriba, me quedo arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba las manos. Que esto es un atraco. Hay que hacerlo por los dos lados, ¿de acuerdo? Claro que sí. Cambiamos al lado izquierdo. Oye, la gente del público no está haciendo deporte con nosotros. Vamos a ver un poquito, un poquito, la gente del público. Venga, de pie todo el mundo a hacer deporte. Claro que sí. Arriba. Claro que sí. Vamos. Y con mucha energía. No soy, me curran poco, pero bueno, es lunes. Lo perdonamos. Tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Vamos a hacer la bicicleta, pero con las manos, ¿de acuerdo? Bajamos abajo. Bicicleta. Así. Tenemos que hundir un poquito en el agua. Como si fuéramos pilotando un avión, señores. Más rápida esa bicicleta. En este ejercicio, sobre todo, trabajamos mucho los hombros. Aquí se notan mucho los hombros. ¿Notáis los hombros? Venga. ¿Lo notáis o no aquí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ahora, hacia detrás. Hacia detrás. Y para hacer este ejercicio más completo, le vamos a dar movimiento, ¿vale? Bicicleta hacia adelante. Ando hacia adelante. Hacia detrás. Voy hacia detrás. Señores, hacia adelante. Rodamos hacia adelante. Venga. Hacia detrás. Vamos hacia detrás. Vamos cuatro veces. Hacia adelante, hacia mí. Hacia adelante. Y hacia detrás. Hacia detrás. Y hacia adelante. Y hacia detrás. Vamos, vamos, vamos. Hacia mí, hacia mí. Hacia adelante. Hacia detrás. ¿Qué tal lo llevan? Bien, ¿no? Muy bien. Empujas hacia detrás. Dos, dos. Hacia mí. Ustedes imagínense que estamos en la piscina. Si esto es lo mismo, pero sin agua. Igual. Hacia detrás. Hacia detrás. Vamos, vamos, vamos. Venga, para atrás. Más es más fácil. Última hacia adelante. Venga, pues última hacia adelante. Última, última, última a mí. Más a mí. Más a mí. Y ahora se más. Y me quedo, me quedo, me quedo. Bueno, hemos trabajado mucho los brazos y vamos a hacer un ejercicio de pierna. ¿De acuerdo? El último, el último ejercicio. Chicos. El último ejercicio. Pisamos el churro. Sí. Ejercicio de pierna. Vamos a ponerlo en la... Y voy a trabajar pisando. Venga, un poquito de equilibrio. Y arriba. Como si tuviéramos un churro. Y arriba. En la piscina. A ver. Y arriba. Bueno, lo que puedan ustedes. Y arriba. Es cuestión de levantar un poquito la pierna. En teoría, ellos en el agua lo pueden hacer sin manos. Porque el churro, como flota... Ay, 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 que perdemos el equilibrio. Dentro del agua. ¿De acuerdo? Yo también, ¿eh? Yo también. Vamos. Tres. Dos. Esto igual es más fácil en el agua. ¿Verdad? Uno, que nos hace el churrito. Juan, un churro afuera. Último. Muy bien. Seguimos en movimiento. Seguimos, seguimos. Churro en mano. Bueno, bueno. Y terminamos haciendo mi preferido. La batidora. Muchas gracias, Jorge. Dentro del agua. A ver. Arriba. Sí, mano arriba, mano. Ojo. Hacemos la batidora. Vamos, vamos, vamos. Hay que batir el agua. Fuerte, fuerte, fuerte. Bueno. Más rápido. Mueve piernas. Haciendo la batidora. Cuatro. Tres. Nos vamos a despedir. Hasta mañana. Adiós, adiós. ¿Qué tal lleva la batidora? Adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Adiós a todos. Adiós a la piscina. Y bueno, señoras. Muchas gracias. Nosotros volvemos al sofá. Adiós. Adiós.